La caridad no es una casualidad, de lo vivo lo mejor Su voz transmite alegría, cariño, sentimiento y mucho amor Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Y que estuve ahí y lo conocí Y que estuve ahí y me enamoré Y yo le dije Qué bonito eres, qué precioso eres tú Mi amor Y yo seré para ti Qué bonito eres, qué precioso eres tú Mi amor Si tú lo serás para mí Cariño y amor Para ti mi vida Cueña de mi corazón Este viaje de amor Y los sentimientos encantados Esas, mi amor Y me enamoré de alegría Y seguí para viajar tu corazón ¡Aguanta! 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 Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor Y que estuve ahí y lo conocí Y que estuve ahí y me enamoré Y yo le dije Qué bonito eres, qué precioso eres tú Mi amor Y yo seré para ti Qué bonito eres, qué precioso eres tú Mi amor Y tú serás para mí Yo me fui Te dejé La tristeza me emparejó Volveré y me quedaré Te amaré hasta hoy Yo me fui Te dejé La tristeza me emparejó Volveré y me quedaré Te amaré hasta hoy ¡Gratis! ¡Una terca! ¡Aguanta! 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 ¡Fapulista! ¡Haz de nuevo, López! ¡Y viví a cerrado! ¡En la Argentina! ¡Fací, hotel! ¡Paisa! ¡Llevo, llamo! ¡Oye, tini, Álvarez! ¡Vos amostran! ¡Paisa, turquía! ¡Y otro entonces! ¡Josá, tini conón! ¡Aguanta, surfe! ¡Lutas Cusen! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Una chanita me paga! ¡Una chanita mamacita! ¡Uno abandonado! ¡Pasamos el pepe! ¡Me acabo de otra vez! ¡La venuda ya vamos!